¿Quién es el responsable de que se termine el hospital de Ciudad Juárez?, este hospital que inauguraron, no ahora, antes, y fue pura faramalla, escenografía, porque nada más hicieron la fachada, lo de enfrente, y cortaron hasta el listón, y entra uno y es obra inconclusa, obra negra, pero lo dieron como terminado y ahí está abandonado. Ahora ya con Javier hay un acuerdo y un compromiso de que ese hospital se va a terminar, se va a equipar, va a dar servicio, va a funcionar. Entonces, pero a ver quién es el responsable de esto.